Sabes, tengo un deseo por lograr Que nuestras voces en cada rincón se escuchen hasta el final Si lo logramos, dime, quiero saber ¿Cuáles palabras vamos a escoger? Quisiera escuchar con todo mi corazón Una promesa a la cuenta de tres Algo para siempre, como lo es Tu amor Sabes, pienso el momento de desear Al menos una pared se cumplirá Pero no sé cuándo veré De nuevos momentos, palabras que recuerdo Ah, la lluvia se detuvo ya el momento de mirar Un arco iris marca el final Nunca supimos qué pasará Después con nuestras vidas, cuando lleguemos más allá Vamos juntos a un mundo al que nadie más vendrá Nuestras emociones con un beso sentirás Las dimensiones no me detendrán Prometo que tus ojos miraré Debemos saber qué hace dar una señal Prometo siempre tu nombre recordar